Brigada Ecológica, limpiaron la ruta a la Villa 25 de Mayo. Uno de los objetivos que se ha trazado la administración del Intendente Emir Félix es lograr que San Rafael esté más limpio. Siguiendo esta línea de pensamiento, alumnos y docentes de la Escuela Secundaria 400 de la Villa 25 de Mayo y empleados municipales, limpiaron las banquinas de la Ruta 150, desde el Cristo de las Paredes hasta la Cabecera del Distrito. A esta cruzada ecológica se le sumó la Asociación de Turismo Cañón del Diamante a fin de que queden impecables las laderas del camino que vinculan la ciudad de San Rafael con la Villa 25 de Mayo. El siguiente objetivo de los brigadistas de la limpieza es seguir avanzando en la zona urbana del distrito y de ahí llegar a los embalses El Tigre y Los Reyunos. Les pedimos a todos los sanrafaelinos que no arrojen desperdicios donde no se debe, arruinan nuestros hermosos paisajes y afectan la actividad turística, destacaron los jóvenes alumnos. Ante esta desagradable situación, el titular de la Asociación Cañón del Diamante, Gabriel Suter, señaló que nos preocupa que los turistas que lleguen a San Rafael nos digan que las rutas y los paisajes están sucios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!